Bajo el lema Innovadores Plurales Solidarios se ha producido el primer encuentro empresarial organizado por Marca España. La comunidad ha sido la elegida para acoger la primera ronda empresarial por su talante creativo innovador y su tejido empresarial vinculado al exterior. Un foro que se ha celebrado en el edificio Vélez y Vence en Valencia y que ha contado con 150 empresarios valencianos divididos en cuatro mesas de trabajo junto a los miembros del Gobierno Central, el Ejecutivo Autonómico y el Ayuntamiento de Valencia. A lo largo de la jornada se han abordado cuestiones relacionadas con el futuro del turismo, las infraestructuras, el sector agroalimentario y la industria. Durante la clausura del acto institucional de la presentación del proyecto Marca España en la Lonja, el presidente de la Generalitat Alberto Fabra ha destacado el potencial de nuestra autonomía para ser el motor de la recuperación económica del país. En España y la comunidad valenciana también queremos vender y queremos que nos compren. Queremos que todos conozcan nuestros atractivos, nuestras virtudes, nuestras capacidades y en definitiva que sepan lo mucho que valemos. El objetivo de esta iniciativa es respaldar la proyección internacional de España y establecer los puntos más importantes que nuestro país debe potenciar para construir la imagen sólida y moderna de nuestro territorio en el exterior durante los próximos años. Convertir la defensa y promoción de la imagen de nuestro país en una política de Estado ha sido un gran acierto y quiero felicitar al Gobierno por recuperar y haber puesto en marcha el proyecto Marca España, pensando en todos y ensalzando las singularidades de cada uno. Cada una de las mesas de trabajo ha elaborado un documento de conclusiones que será la hoja de ruta para construir la marca España del futuro.